Sigue el ritmo Jajajaja Es el segundo grupo Sí Vale, pues sigue parando Sí, porque hemos venido a otro Sigue parando Ya lo van a dar ahí Para arriba el daicho ¿Cuánto está...? Ah, no, no, tiene más señor Ya es la que destroza, ¿no? Sí Pero pero es todo eso ¡Satajo! a ver la alta o si jajajaj la pera esta para ahi oi ahora Mira ya